Buenas muchachos, hoy, aprovechando que ya tengo su atención Aprovechando que ya tengo su atención, los quiero saludar Si usted no es colombiano y viene a Bogotá y quiere montar Muy seguramente ya le vendieron la subida a Patios Y muy seguramente usted ya la compró ¿Por qué lo sé? Porque está viendo este video O le están mandando este video Entonces, si no me entiende en español, mucho menos lo va a hacer en inglés Entonces lo voy a hacer en español Vamos a subir Patios con un parcero Hola chicos François, que viene desde Australia, pero el man es francés Y le gusta mucho la bicicleta Entonces el man quiere conocer Patios François, ¿qué conoces o qué sabes de Patios? Es el más popular en Estrada Es muy popular en Bogotá Y es un poco duro ¿Por qué lo quieres hacer? Porque es icónico No, icónico en Colombia Es muy famoso Y me gusta montar un bici mucho Si quieren ver cómo es el alto de Patios Cómo es subirlo por primera vez Bueno, todo eso Hay resto de videos de este canal sobre eso Entonces no necesitan que les explique Pero sí, está bueno ver cómo lo enfrenta una persona que no es de acá Y cómo se va a enfrentar esa subida tan bacana Y van a ver cómo afecta la altura a una persona que no es de acá También nos está acompañando El ciclista más desordenado del universo Después de mí El ciclista menos ciclista El ciclista menos ciclista Mírenlo, mírenlo todo El man todo engallado Casco blanco, zapatos blancos, medias blancas Entonces vamos a empezar a subir el alto de Patios 6 kilómetros y medio al 6% Empezando desde 2.600 metros Terminando en 3.000 Más o menos Son 500 metros de ascenso Y es una vía Que supuestamente es primaria Pero parece secundaria Y se hacen entre Pongámosle media hora y unos 45 minutos Vamos a ver cómo le va a nuestro parce François Puntos importantes de este recorrido Los puntos de encuentro La séptima con calle 85 Es el primer punto de encuentro Cuando vienen aquí a Patios Es el punto más popular De encuentro El segundo punto de encuentro Es una zona que se llama Belisario Que queda En la Circunvalar Ya cuando uno voltea para comenzar a subir La calera Que es allá al fondo Ahorita verán dónde se encuentra mucha gente Hay dos opciones O suben por acá O suben por allá Lo que pasa es que ahorita Ya mucha Mucho carril nos logramos cruzar Hoy está desocupado esto Pero esto se llama Belisario Listo Y el segmento empieza acá ¡Suscríbete al canal! El primer punto Del camino Importante Se llama Mirador de la Paloma Es donde se van a encontrar A mano izquierda Una vista tremenda De Bogotá Pollo haciendo intervalos A mano izquierda Se encuentran a La Paloma O el Mirador de la Paloma Ahí digamos que llevan Una tercera parte De El recorrido Siguiente punto Importante El CAI Hoy Bogotá Nos dio un clima Tremendo Sigamos subiendo mis amigos Segundo punto De referencia El CAI En la siguiente curva Se pone esto rico Porque Comienza la parte más difícil De toda la subida Vamos a ver François Cómo lo va a Enfrentar Miren la parte más difícil Después Sí En la siguiente curva Se llama Las S Pero es después La mitad Aquí ¿No? Ya creo que hicimos la mitad No te desesperes Esto es de paciencia El dueño de esa bicicleta Sube Patios en 22 minutos 22 Creo que ya llegó En esa bicicleta A pesar de que es la zona más difícil Más dura Más empinada Después de esto Tienen un descanso No es tranquilo Mi amada Y hoy día a la ciudad Quítete lento Se acabó la zona de las S Tienen dos opciones Apretar o descansar Si están bien Apretan Si no Descansan Quiero intentar De apretar ¿Vas a apretar? Todavía no Yo te digo Cuando puedes apretar François amenaza Con que va a Apretar Y si murió Si murió A ti va A Ana que la amo Ana María Que si muere Que si François muere Manda a decir Que Que te ama Ana Creo que Creo que François Está viendo La luz Al final del túnel Va a contar Va a contar la historia De François François es el novio De una Amiga De De Mi vida pasada Ana vive En Sydney Y vino de Vacaciones aquí a Colombia Y se trajo a su novio De Australia Y eso Ana también es fotógrafa Una muy buena Y También Ana Compañera de Guarracheras Compañera de De rabias Y Entonces Llegó A traer a su novio Que quería subir a patios Esa es la historia François apretó Pero Ese es uno de los errores Creer que ya La han asimilado Esta subida Cuando todavía Les falta Bastante Bastante Por terminar Ya vamos a llegar A otro punto Importante De la subida Que es la entrada Al barrio San Luis Barrio San Luis Es el último barrio De Bogotá Hacia esta zona Que es el oriente Del oriente de Bogotá Aquí Si hay descanso Descanso Recomiendo Descansar En este pedazo No apretar Todavía no Porque piensen Que es una subida Muy empinada Y estamos muy arriba Se van a quedar Sin aire Y los músculos Les van a empezar A doler Pero el suaper Dio el interés En apretar Otra vez Va a mandar Notas de despedida Ya no Ha 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 Gracias por ver el video. El punto de llegada es ese aviso, ahí viene François, vamos a coger la llegada de él, subir re duro, al final. Aquí son los 6,5 km. Bien, bien, bien. Calculamos que François se demoró unos 35 minutos más o menos subiendo. ¿Con el lupeto? Creo que lo hizo bien. Además, él hace un par de semanas tuvo COVID. Además, no creció ni nació acá. Ni entrenan en la altura. Creo que le hizo más que bien. Entonces, mandele un saludo y un aplauso a este man que le hizo bien. François, ¿cómo te pareció? Sí, muy bien. Un poco duro y no conocía la ruta. Pero es muy bonito y el milador sobre Bogotá es muy rico. Y gracias por ayudarme. Copacatón. Patacón. 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 Patacón Internacional. Ah, vea. Esta es una nueva lista de reproducción en el canal. Ya hay dos videos. Celebridades. ¿Qué? Extranjeros. Gringos, gringos comiendo mierda. ¿Qué comiendo mierda? Haga lo posible por subirse a Patacón porque esto es realmente el templo de nosotros los bogotanos de la bicicleta. Aquí es donde entrenamos, donde subimos, donde traemos a los amigos a empezar a montar, donde la pasamos bueno, donde la pasamos mal, donde chupamos frío, donde cogemos sol, donde nos mojamos. Es un lugar tremendo. Entonces, venga. Oiga, si no se han suscrito a este canal, suscríbase, denle like, comenten cómo les pareció esto. Y vamos a seguir haciendo cosas así, si se puede. Y si gana la tienda Patacón, que allá estoy yo y los atiendo y les cuento mis historias y ya. Bueno, parce. Siete de la mañana. 6.8 grados centígrados. Y vamos subiendo al verjón. François se enloqueció y ahora quiere subir el verjón. Lo que pasa es que François aprovechó mientras me quitaba el rompevientos para atacarme. Arrancó antes y lo estamos alcanzando. Espero en un par de kilómetros llegarle y les mostraré cómo este, entre comillas gringo, porque es francés, que vive en Australia, sube este puerto también al lado de Bogotá y cómo le va. Está haciendo mucho frío hoy, a pesar del sol que ven ahí. El pollo. Y ahora llegamos a François. François, hoy está en bicicleta de ruta. Logro alquilar una. Les dejaré la información allá abajo en la caja de descripción. Y ya aprovechando que se asomaron ahí a la caja de descripción. Si no se ha suscrito, hay un motocito que dice suscribirse. Suscríbanse. Sean bacanos. Y denle like y compartirles a ese amigo gringo que va a venir a Colombia para que suba acá. ¿Qué tal, François? Sí, bien. ¿Sufriendo o rico? Sí, bien. Dos. Dos empos. Es rico, pero sufriendo y pasándola bueno. Muy largo. Muy largo. Y poco aire. Y vuelve y está sube. Muy bonito. El campo en Bogotá. También nos está acompañando Omar El Guineo Mendoza. Porque está todo torcido. Omar, te odio. Subamos, será porque aquí no queda de otra. ¡Qué frío, papá! Es remable. Tranquilo que solo te quedan ocho kilómetros. ¿Ocho? Siete y medio. Entonces, ¿cuántos? ¿Cinco? ¿Qué va? Eres muy mal mentidoso. No. Mientes muy mal. Allá atrás está el cruce para Guadalupe. Aquí seguimos. El clima está increíble. El sol está súper, súper chévere. Y nos da un clima y un paisaje tremendo. Igual sigue siendo frío. Igual François está agonizando. Hola, chicos. François siempre es toico. Con su cara de no pasa nada. Pero adentro. No estoy estoico. Me entendió. No puedo hablar. Pacho. Porque es que François es Francisco. Y aquí los franciscos son pachos. Pacho. Más fácil o más difícil que pachos. Es difícil. Es más largo. Más frío. Y hay secciones que están más inclinadas. Y la altura es un poco difícil. Pero más bonito. Sí. El paisaje es increíble. Es el campo en Bogotá. Y el aire más puro. El aire más puro, pero menos. Pero a veces menos es mejor. Eso. Miren toda esta cantidad de verde. Sí. Qué bonito. Hay más ciclistas. Qué carros. Es... ¿Cómo se dice ahora? Calma. ¿No? ¿Más tranquilo? Más tranquilo, sí. Aquí termino el Tour Colombia la última vez que se hizo. No puedo hablar mucho. Dale, dale. No importa. Sigue, sigue. Yo te estoy grabando sufriendo. ¡No! ¿Qué hay ahí? Ah, la moneda de luce. Km 30, ¿no? Ya, este es el final Un par de metros más No me vas a parar acá, sigue más Hermosa como siempre Nos vamos a ir Pacho ¿Qué tal? Sí, bien. Mis piernas están ramblando Pero... Orgulloso Sí Muchas gracias ¿Te gustó? ¿Te gustó más Patios o el Verjón? Tiene menos ciclistas Tiene menos ciclistas y hoy tiene menos tráfico Y te hizo un clima Menos ciclistas aquí o? Menos tráfico aquí Y el clima aquí es más árido porque es Páramo, hoy está bien Hoy está apenas Pero es más tranquilo que Patios Es más tranquilo Hay gente... Y es más exigente porque es más larga Sí Es un poquito ¿La recomiendas? Sí, mucho Alguien que venga afuera le dices Si tuvieras que escoger Si le tuvieras que recomendar a alguien Que solo tiene un día Para subir ¿Le recomiendas Patios o el Verjón? Sí Verjón Sí Fuertes declaraciones Si tienes tres días Primero día Patios Segundo día Descanso Y el tercer día aquí Perdón Muy bueno Muy bien Muy bien Diego, gracias Gracias por la invitación a rodar El desayuno Donde reclamó el desayuno Donde quiera papi Donde quiera papi Sí Donde se reclama el kit ¿Aquí va abajo? No No sé En la séptima ahí tiene que haber pues el tostado O aquí Arepa con Con proteína Con aguacanela Pesa Pesa harto La cicla que le alquilaron a François pesa el doble Pero consiguió Pero François no pesa Ligerito Ehhh Ginevito Donde Desayunamos aquí o abajo Aquí Para poder reposar Para tres kilómetros más allá Para poder reposar en la bajada Que pues ¿Qué hora son? 8 y media Es que esta es una salida corta Usted Que no es Colombiano ni Bogotano O que es Bogotano y nunca ha subido acá Recomendación Es que suban muy temprano Los jueves o los domingos Porque hay acompañamiento de policía Los otros días no lo recomiendo Repito El jueves Y domingo Pueden subir Perfectamente sin problema Porque hay acompañamiento de policía Los otros días No No lo recomiendo Porque no hay acompañamiento de policía Y se pasa al lado de un barrio Que digamos que no es tan chévere Para que lo tengan presente Recomendado subir El jueves a partir de las Seis y media Seis de la mañana Y el domingo Yo creo que igual ¿No? Entonces para que lo tengan El domingo más poblado El domingo se puede no estar Por eso Desde las seis de la mañana En adelante Si no saben Cómo se llega acá Pues vean el video Se los voy a dejar por aquí O por allá No me acuerdo Y También Pues les doy el dato rapidito Es Por la 26 La calle 26 Derecho Hasta cuando se convierte en Circunvalar Siguen por el Circunvalar Pasan Pasan Monserrate Y después de Monserrate Se van a encontrar La Universidad Distrital Y a mano izquierda Encuentran la vía Bogotá-Choachí Esa subida Por el lado corto Es el Verjón De Bogotá El Verjón Hay otra ruta Súper bonita Mucho más larga De Choachí Bogotá Es solo subida Y ya es un nivel De exigencia Mucho más alto Esta es una subida Relativamente fácil Digamos fácil Intermedio Entonces para que tengan presente Su nivel Es larga Pero no es difícil Yo creo que es un poco más difícil Que Monserrate De que Monserrate Que patios Pero no tanto Entonces no le tengan miedo Y anímense Yo veré Ahora si nos vemos Suerte pichurres Pequeno No, pero no es difícil Sonido